Ahí va Y acá está acá para mostrarte que soy Y que siempre quise ser Y esto se interesa Me reí de volar Tantas veces me olvido Del sol cayendo en el mar De gritar, de llorar Tantas veces me olvido Sigo pensando en qué vendrá Mejor no pensar en el paso del tiempo Una sola duda me puede matar Yo pido consejos y quiero un remedio Porque ya no tengo nada que tocar Ese es la tierra y hoy es el lugar Nada puede ser mejor Cansado de vivir Quiero marcar un tiempo Mejor no pensar en el lugar No me sinclo